Gozo Gozo Es un gozo Hace semanas Algo nuevo Crece en mi Gozo Es un gozo Es mi Jesús que Me habló, me transformó Tú me viste Me encontraste Me lavaste Me perdonaste Y ahora quiero amarte A ti, oh mi Señor Si fue Jesús Que me entregó Su vida por mi Quiero alabarte Solo a ti Quiero adorarte Solo a ti Tú me amas Yo no soy digno De tanto amor Quiero vivir Solo para ti Quiero amarte Como tú a mí Gozo Es un gozo Hace semanas Hace semanas Algo nuevo Crece en mí Gozo Es un gozo Solo quiero Su presencia Y su amor Tú me viste Tú me viste Me encontraste Me lavaste Me perdonaste Y ahora quiero amarte A ti, oh mi Señor Si fue Jesús Que me entregó Su vida por mi Quiero alabarte Solo a ti Quiero adorarte Solo a ti Tú me amas Tú me amas Yo no soy digno De tanto amor Quiero vivir Solo para ti Quiero amarte Como tú a mí Si fue Jesús Que me entregó Su vida por mi Quiero alabarte Solo a ti Quiero adorarte Solo a ti Tú me amas Tú me amas Tú me amas Yo no soy digno De tanto amor Quiero vivir Solo para ti Quiero amarte Como tú a mí Si fue Jesús Que me entregó Su vida por mi Quiero alabarte Solo a ti Quiero adorarte Solo a ti Quiero adorarte Tú me amas Tú me amas Yo no soy digno De tanto amor Quiero vivir Solo para ti Quiero amarte Como tú a mí Si fue Jesús Que me entregó Su vida por mi Quiero alabarte Solo a ti Quiero adorarte Solo a ti Solo a ti No Solo a ti Jada Y Lime Solo a ti Quiero